Hola, mi nombre es Martín, hoy vamos a averiguar cuál es la visión de nuestro colegio. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Fernanda y vamos a entrevistar a nuestra profesora jefe, Jessica Sandoval. ¿Cuál es el compromiso que tienen los profesores hacia los estudiantes? Nuestro compromiso principal son los alumnos. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos en zona ellos para que ellos tengan una educación integral. Ya sea la parte contenido, ¿no es cierto? Y la parte valórica también que nosotros los reforzamos aquí en el colegio para que ellos crezcan con su nivel intelectual y también su sociabilidad también sea positiva y vaya en aumento. Es nuestro gran compromiso poder educarlos y que ellos sean unas buenas personas. Así es como la comunidad del Colegio Italiano San Pedro refleja mediante el esfuerzo y el trabajo diario su principal camino para lograr la excelencia. Hola, mi nombre es Bastián y hoy día vamos a hablar con la directora del Colegio Italiano San Pedro. ¿Cómo cumple el colegio la misión del PEI? Bueno, la misión del PEI, como tú sabes, formar alumnos integrales, ¿cierto? Que sean solidarios, que tengan un alto sentido de la disciplina, entre otros muchos valores que queremos que nuestros alumnos cuenten con ellos para enfrentar la vida futura. La misión que nosotros cumplimos para que se haga esto es que hacer actividades como la que estás tú haciendo ahora, que tú seas capaz de expresarte y sentirte parte del colegio. También tenemos otras actividades como deportivas, recreativas, culturales y siendo cada día formando a esas personas que deben ser personas felices. Siempre en mi discurso yo digo eso, ese es mi discurso, que nosotros tenemos que formar personas felices para que puedan vivir en una sociedad humanizada. Bueno, eso fue todo de la noticia de hoy. Este fue el video de hoy, síguenos en las redes sociales y comparte este video.